Médicos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con la colaboración de la compañía biotecnológica VCN Biociencias, han desarrollado un tratamiento pionero en el mundo basado en un virus modificado genéticamente que ha permitido que un niño supere un cáncer de retina y no haya quedado totalmente ciego. Cuando Félix nació, sus padres advirtieron unas pequeñas manchas en el ojo. Tras consultar a un oftalmólogo, vieron que se trataba de un cáncer ocular, retinoblastoma, un tumor maligno, afortunadamente muy poco frecuente, que se desarrolla en niños por lo general menores de 3 años. Se manifiesta por un reflejo blanco en la pupila o por la desviación del ojo o incluso de ambos ojos. Por ello es muy importante que se valore lo antes posible por un oftalmólogo. El tratamiento llevado a cabo en el marco de un ensayo clínico para pacientes que no responden a las terapias convencionales consiste en la inyección directa en el ojo de un virus común, que normalmente causa síntomas de resfriado, modificado genéticamente para que sea capaz de seleccionar, atacar y destruir de manera selectiva las células cancerígenas sin afectar las buenas. Este tratamiento pionero ha permitido salvar la vida de Félix, un niño venezolano de 4 años que a los pocos meses de vida ya había perdido un ojo por esta enfermedad. Fue entonces cuando el niño viajó con su madre a Barcelona para recibir un tratamiento de quimioterapia que le permitiera salvar el ojo y mantener la visión. Aquí tres meses en el tratamiento que siempre hacen que no pueden hacer más nada y es donde me plantean que existe un estudio clínico del adenovirus, que si aceptaba colocárselo y claro no había, no era mi única opción y dije que sí porque era la oportunidad que mi hijo pudiera ver y ahí está que sí, que sí, que le funcionó y le ha ido muy bien. A pesar de que los resultados iniciales fueron positivos y se logró el control e inactivación del tumor, ocho meses después tuvo una recaída que le llevó de vuelta a Barcelona. Como el tumor ya no respondía a los tratamientos convencionales, propusieron a la familia participar en este ensayo clínico. La única alternativa era sacarle el ojo, pues lo incluimos en ese ensayo clínico, le pusimos dos dosis del fármaco, que se ponen una dosis cada 15 días de ese virus, entonces ese virus infectó las células de retinolastoma y ha conseguido inactivar el tumor. 15 meses después de recibir el último tratamiento con el virus modificado y una quimioterapia posterior, el tumor sigue inactivo, sin signos de nuevas reactivaciones y ha logrado mantener el 30% de visión que tenía en el ojo antes de empezar el ensayo. Aunque Félix deberá seguir haciéndose controles rutinarios toda la vida, la mayoría de reactivaciones se dan durante el primer año después de la inactivación y a partir de entonces son menos frecuentes.